Bueno, y por fin a nuestros queridos Sonny y Ruth de Choque Cultural se van a poder mudar a un espacio donde ellos puedan estar cómodamente, tranquilamente. Nos estuvieron diciendo anoche en el video de que obviamente, pues, por asunto de la pandemia, estaban viviendo con su familia porque les había afectado a su familia. Y yo me alegro que tengan un mejor... ya tienen dos espacios así donde trabajan y... ahora van a tener un espacio alquilado, supongo que es alquilado, donde podrán estar más cómodamente como pareja. Me gusta eso, su independencia. Porque el casado casa quiere, como dicen aquí en el Rua Dominicana. Y además de que, caramba, así no van a tener que estar causando inconvenientes. Digo, no es malo, pero es que los niños, los hermanitos de Ruth, deben de llevar ya una disciplina, ya la escolaridad, compartir entre ellos mismos, siendo niños, jugando y todo eso. Y bueno, los papás de Ruth, pues, teniendo la responsabilidad solamente de sus hijos que son menores de edad, que es lo que les corresponde. Sí, es bueno que compartan con Ruth, sí, pero ya Ruth es una mujer independiente, mayor e independiente. Felizmente casada ya con un hijo. Entonces, sí. Es muy bueno eso. Ojalá y les lleguen mejores noticias, tengan más avance. Sabemos que dijo por ahora, no, porque Ruth está planificada, pero bueno. Está excelente todo eso y no hay más que hablar de esto. Pero ojalá y vengan cosas mucho mejores de ahí. Las tiendecitas se ven, hay gente, mucha gente de otros países como Colombia, pidiéndoles envíos, pero los envíos salen caros. Y eso es lo que la gente no ha tomado en cuenta. Fue muy fácil hablar, pero a la hora de pagar los impuestos, ahí es lo duro, porque ese es el problema, los impuestos de los envíos. Bueno, hasta aquí sobre choque cultural. Muchísimas gracias, hasta la próxima.